Hoy es Santa Bárbara patrona de los mineros y en Puerto Llano diferentes asociaciones han querido llevar una ofrenda floral al Monumento del Minero en un acto al que no han faltado los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento de Puerto Llano. Cientos de vecinos de Puerto Llano subían hasta el Monumento al Minero para celebrar el Día de Santa Bárbara y la tradición e historia de su ciudad, el carbón. Y es precisamente este material el que ha hecho a Puerto Llano lo que es ahora, tal y como ha destacado la alcaldesa Maite Fernández. Creo que Puerto Llano no sería lo que es. El carbón sigue dando alegrías a la ciudad minera. Puerto Llano está dentro de las comarcas mineras y han conseguido una inversión de 8 millones de euros para seguir con el crecimiento de la ciudad. Yo creo que el análisis, la reflexión que hacemos siempre en torno al Día de Santa Bárbara tiene que ver con nuestro origen. Puerto Llano no sería lo que es hoy si no hubiera nacido de las entrañas de la tierra. Sin haber encontrado el yacimiento de carbón, Puerto Llano seguiría siendo una pequeña aldea dedicada a la ganadería. Sin embargo, Puerto Llano explotó bien los recursos naturales y hoy, aunque no se extrae carbón, sí que el carbón nos sigue trayendo buenas noticias, nos sigue trayendo inversiones, nos sigue trayendo un afán de superarnos, de participar en esa transición energética que se está planteando en todo el mundo y que desde luego nos mantendrá siempre a la cabeza de la industria. Yo creo que lo más importante de hoy, como decía antes, es reconocer nuestros orígenes, ser agradecidos con lo que la naturaleza nos ha dado y seguir explotando los recursos naturales, en este caso el sol, las energías renovables, la industria limpia, que tiene que ser el motor de crecimiento de Puerto Llano. Además, la alcaldesa ya tiene la mirada puesta en el próximo plan del carbón y estudiando proyectos que desarrollar. La ciudad minera está viviendo una racha de buenas noticias propiciadas por la buena voluntad del gobierno regional. El plan del carbón ya estamos definiendo qué proyectos se pueden incluir ahí. Yo creo que es importante hoy recordar que prácticamente estábamos fuera del plan del carbón, que ha sido el cambio de gobierno el que nos ha facilitado estar en el plan del carbón que se acaba ahora en diciembre y que también en ese cambio hemos conseguido meter a Puerto Llano en el nuevo plan del carbón que dura hasta 2027. Ahora estamos trabajando en los proyectos. El resto de las iniciativas europeas que citó la ministra todavía están por venir y están por definirse y también saber hasta dónde se va a participar. Lo que tengo claro es que hay una voluntad decidida de apoyar a la industria, también a las comarcas como Puerto Llano, que hemos perdido empleo por los cambios en el modelo energético y que desde aquí tenemos que seguir peleando por ese mix energético porque le da sentido también a la configuración que tenemos en esta ciudad. Tras las declaraciones ha tenido lugar el acto donde dos poetisas han dedicado sus versos a sus vecinos mineros. Con la emotividad bañada en aplausos, los miembros de las diferentes asociaciones se acercaban al monumento del minero a dejar su ofrenda floral, acompañados por el himno de Santa Bárbara. Santa Bárbara bendita, patrón de los mineros, mira, mira Marucina, mira, mira cómo vengo yo.